Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ahorita vamos a descubrir qué están haciendo en la casa de la hermanita y si ya han terminado dos horas. ¡Sigan, mi mamá! Acá vemos a dos vagos. Me he gastado un poco, yo he gastado un poco. Me he gastado un poco. A ver, por acá, por acá, por acá. Las tengo en vivo. Bueno, sobre todo, ya saben, casi todo ya se está terminando de hacer y ojalá que a la hermanita le guste el plato. ¡Chao! ¡Chao! Vivir, es un don celestial. Nuestra vida debemos saber disfrutar. Hoy debemos aprender a vivir. ¿Cómo estás? ¿Has trabajado? No, sí. ¿Es pasmele, has lijado por acá? No, ya trabajé más que no. ¡Qué lijado! Bien, van a quedar bien bonito acá. ¡Qué lijado! No, no, sí, ya sé. Algo al mirar de la edad que tiene, que depende de tantas cosas para venir a ayudar a los demás. Es algo muy duro, muy bonito y lo felicito. Mi familia y yo estamos felices para llegar a los todos los temas. Estamos acá en la casa del hermano Alvarado, estamos limpiando la casa, dejando la lista para la pintura, todo eso y para que el hermano también pueda entregar su corazón a Cristo. Saludos para toda la gente de Lima y de Cádiz Chaclaya. Ahora unos saluditos por nuestro amigo Andrés. Andrés, un saludito. Hola. Vamos a ver por adentro, a ver, vamos a ver cómo va, cómo queda. Va a quedar impecable. ¿Queda? Sí, sí. Hoy puedo decir que he estado bien, que he estado bien con Jesús. Él es quien me da vida, los ojos para ver, los pies para andar, al servicio de su amor. Él es quien me da voz, cuando quiero alabar, quiero siempre estar bien con Dios. Hoy puedo decir que he estado bien, que he estado bien con Jesús. Hoy puedo decir que he estado bien, que he estado bien con Jesús. Misión Calef de Natuheya.